¿Estás preparada la cámara? ¡Mariel! ¡Date prisa, enfunto a bien! ¡Mariel! ¡Mariel! ¡Mariel, sonría, por favor! ¿Estás realmente enamorada? ¿Es un matrimonio de conveniencia, Mariel? Tu madre llega sin día en autobús. No puedo pagarle un billete de avión. ¿Te das cuenta de lo que me has hecho? ¿Dónde está? No lo sé. Debe estar buscando un taxi. ¡Papé, María! ¡Mariel! ¡Qué guapa estás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! Calma. Pienso en los juegos. Es toda tuya, Chico. ¡Gracias!